antes de empezar este vídeo les voy a enseñar a cómo crear el juego le dan donde dice tomame luego de aquí si quieren ustedes se suscriben al canal luego le dan aquí en seguir luego en desbloquear cuando hagan sus dos opciones luego le das para abajo y te dan le dices donde tenga el enlace luego de obtener el enlace pues le dan en descargar descargar te va a llevar hacia aquí abajo donde está lo azul le dan ahí luego le dan en descargar 451 ahí y automáticamente les va a aparecer esto que es obviamente quieren hacer el juego pero obviamente como les dije ustedes se meten aquí y automáticamente los va a mandar aquí si el caso es que le meten a otra página chicos de una vez deben salir hasta que los manda aquí porque puede ser un virus si ustedes quieren y no saben cómo descargarlo nada más le dan descargar luego que se les descarga el juego les va a meter a este instalador de car parking usted le dan los permisos necesarios para instalar el juego en el juego se les va a descargar automáticamente y rápido luego le dan simplemente en instalar lo instala normal como cualquier juego y luego si ustedes quieren lo borran y ya como les digo el juego no se los voy a decir el juego se los traigo a querqueado no voy a decir nombre porque obviamente creo que la empresa está andando y cerrando canales entonces mejor cuidarnos chicos entonces ya les enseño el procedimiento y ahora sí otra cosa chicos este juego no trae virus como ustedes pueden ver mi sistema mi teléfono trae un sistema antivirus aquí lo pueden ver dice que está protegido no hay ningún virus y pueden ver que el juego está aquí entonces confíen en el juego no hay ningún virus les puedo enseñar que trae el juego ya todos bloqueados todo lo que es los personajes estos dos personajes que son los nuevos y vamos a elegir a este negro este compa que tiene el flow para que ustedes lo vean también vamos a buscar vamos a buscar el carro nuevo y pues obviamente lo buscamos son creo que dos ya yo los vi pero se los voy a enseñar a ustedes para que ustedes lo vean están entre los últimos están entre los últimos rápidos 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 ha mejorado unas cositas que esto era como pasar los autos ahora sí se puede pasar más rápido porque antes no creí soy yo o antes pues duraba como un poquito más al pasar los autos el caso es que esta versión tenemos esos dos pues personajes emoticones como los quieran llamar y aparte lo que es tenemos estos dos cosas que es se me perdió se me perdió este audi que no me acuerdo de r6 r6 algo así si es un r6 y creo que trae otro auto por aquí que ahorita se los enseño también saca rato lo paso trae este y otro auto y creo que este no es yo creo que ya está el caso es que trae esos dos autos y otro auto pero no me acuerdo cuál era en sí entonces trae ese audi rs y otro auto entonces ya chicos como pudieron ver ustedes el juego está aquí ok este es el otro auto creo si más no me equivoco este es el otro auto que trae y esos dos autos son los que trae esta nueva versión si es que más no me equivoco si no ustedes encontrarán el auto ahí pero como pudieron ver uno de los autos si está y ya chicos yo creo que ese sí es el del auto y ya chicos como les digo los voy a estar dejando la descripción del vídeo link de descarga de la persona no voy a poner el juego ahí como con el nombre porque creo que esta empresa anda cerrando lo que es los canales y eso porque dijeron andan diciendo que esta empresa ha dicho que no es creer en juego hackeado aunque yo no lo veo porque lo dicen el caso es que de igual manera si ustedes lo quieren hackeado ya está lo quieren ya dije la persona la palabra pero nadie escucho nada el caso es que si ustedes lo quieren ya saben qué hacer ya les deje el link de descarga como descargarlo vayan a seguir el compagio lo hizo no me dejo los créditos en lo absoluto yo simplemente soy un servidor que les explica a ustedes cómo instalar un juego obviamente al traducido al español para que ustedes se instalen chicos nada más que decir mi nombre de verdad que estaba y nos vemos la próxima recuerden que el link se los voy a estar dejando en la descripción tanto el link de descarga para que compa para que apoyen al compa y les explique cada punto y cada caso como lo que es pues el vídeo del compa y el canal compa también para que se lo descarguen es un ruso creen entonces ya es otro tema acaso chicos que nos vemos la próxima y es un pequeñito vídeo para informarles y traerles este juego crequeado nada chicos mi nombre es jordan quesada y nos vemos la próxima bye